cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma todos los días buscando artículos escritos para compartir con los oyentes muchas veces para agregarles valor otras veces para que se distraigan y para acompañarlos no no todo puede ser tan serio y tan profundo a veces hay algunas cosas como exóticas y extrañas que a los oyentes también les gustan y me encontré una de yvette leyva de yahoo finanzas sobre los secretos más extraños de los millonarios descubiertos en un spa dos mujeres hacen yoga en canyon ranch cuando los directivos del legendario resort de callo ranch le ofrecieron a brandon prizer la opción de pasarse una semana en su sede de arizona este escritor y periodista de bloomberg no se lo pensó dos veces iría en calidad de encubierto haciéndose pasar por miembro del personal de uno de los resorts más codiciados y supuestamente mágicos para el cuidado de la salud en los estados unidos cuarenta años después de su fundación las instalaciones de canyon ranch en tucson arizona siguen siendo el buque insignia de la industria multimillonaria del reposo y el bienestar y de ello pudieran dar cuenta las personalidades que lo visitan como diana ross king coop o eva longoria y germán día sosa mentiras yo por allá no voy además de decenas de acaudaladas familias que no aparecen a diario en las páginas de las revistas sin embargo como miembro temporal del discreto personal del resort prizer pudo constatar que no todo es paz y que muchas veces los clientes no se aíslan en este sitio paradisiaco para huir de sus vicios y sus malos humores sino para concentrarlos y seguir gozando de ellos creo que siete es el récord actual de la cantidad de veces que un huésped ha cambiado de habitación durante una estadía de tres noches oiga un huésped se quedó tres noches y cambió siete veces de habitación no le gustaba qué horror esto le asegura al escritor el gerente del buro de la recepción samantha saiper quien además atiende solicitudes como la audición y la adición de cortinas opacas y mirillas con cinta adhesiva le piden de todo esta señora pero bueno son millonarios y pagan por eso no seifer también le han pedido que desenrosque la mitad de las bombillas en una suite que quite todos los bolígrafos y el papel y que organice un traslado al aeropuerto con dos autos uno solo para el cliente y el otro para su equipaje donde llevar a mascota un tercer carro para el perrito a medida que el rancho empezó a ser visitado por los nuevos y acaudalados magnates del mundo de la tecnología saifer y su equipo han tenido que responder con eficiencia a una diversa variedad de pedidos extravagantes como cambiar la cama de posición y situarla hacia el norte porque el cliente cree ferramente en el feng shui o retirar todas las mesas y sillas de una suite para complacer a alguien que odiaba el aspecto de las superficies planas y para los visitantes que desean desesperadamente quedarse solos el personal ha tenido que desconectar los timbres habilitar sensores disfrazados de piedras colocadas fuera de las puertas para que los huéspedes sepan cuando se acerca a alguien y hasta llevar hornos y conservadores de calor a las habitaciones para que puedan calentar los alimentos y hay luego un cambio que se ha vuelto permanente como el de una habitación que tiene el televisor de pantalla grande cerca de la bañera de hidromasaje y otra a la que le fue colocada un inodoro especial ambos casos para clientes asiduos del resort excentricidades culinarias de los millonarios en el capítulo de alimentación el periodista brandon prizer supo que a diario el personal del restaurante recibe un informe de las necesidades personales de muchos de sus clientes hace 10 años la lista era una hoja hoy tiene 20 y 30 páginas dijo mena garagüey la asistente del gerente del restaurante oiga un almuerzo y manda 30 hojas de exigencias es mejor ir a un corrientazo pero un buen corrientazo no de los que valen por ahí 12 mil o 14 mil sin embargo según garagüey los mismos que exigen alimentos libres de gluten por una posible alergia son muchas veces capaces desamparse un pedazo de pan o un rico postre con harina mientras que muchos que dicen ser alérgicos a los lácteos aprovechan la menor ocasión para devorar un helado eso es como mucho vegetariano que yo conozco que uno se descuida y va y se empaca sus dos hamburguesas en mcdonald's o en hamburguesas del corral de esas que traen carne tocino y queso y que además son deliciosas yo hace rato que no me como una pero pronto voy a ir continúa la información aquí los comensales más excéntricos han pedido que les extraigan el coco al arroz con coco que han pedido pide un arroz con coco y dice pero me les trae el coco o que le sirvan un caldo de pollo pero sin los fideos imagínense uno escarbándole los fideos al caldo pero bueno ellos pagan por eso no tenemos un cliente regular que sin importar lo que ordene quiere que su plato ya caliente esté en el microondas exactamente durante ocho minutos y medio señala garagüey otro exige una ofrenda de bienvenida de tres frambuesas y una manzana pequeña otro se niega a ser atendido por una rubia alegando que carecen de las facultades mentales para hacer su pedido correctamente y el de más allá exigía sentarse a una mesa que estuviera equidistante de la cocina y el bar de ensaladas porque era alérgico al olor de las cebollas crudas oígame todo esto que piden estos millonarios de acuerdo con el reportero cerca del 70 por ciento de los invitados se concentran en la nutrición y en la pérdida de peso el 15 por ciento se enfrenta a cambios significativos en la vida tras un divorcio o en un fallecimiento cercano y el 15 por ciento restante simplemente busca algo de relajación sus edades varían entre los 30 y los 85 años con una división de género que es de 70 por ciento femenina y 30 por ciento masculina aunque shane horfleck el gerente de operaciones dice que eso cambió cuando los hombres se dieron cuenta de que los spas no son sólo lugares donde las mujeres se hacen las uñas astrología masajes y sexo con una tarifa que empieza en los ocho mil dólares y que incluye actividades como espinen y senderismo el huésped promedio se gasta mil quinientos dólares adicionales en servicios de spa como tratamientos faciales y masajes pero también en lecturas de astrología y las sesiones metafísicas óigame se gasta ocho mil dólares en actividades como spinning y senderismo ocho mil dólares son veinticuatro millones de pesos y además le mete mil quinientos más para que le lean el tarot mil quinientos dólares son como cuatro millones y medio de pesos y con lo caro que está el dólar ahora alrededor del 40 por ciento de las personas les gusta hablar durante su masaje dice ed finnegan uno de los masajistas del complejo más allá de eso uno de cada 15 personas gime audiblemente cuando se libera la tensión en sus músculos una vez tuve a una clienta que comenzó a hablar en voz alta mientras dormía recuerda a la esteticista hannah turner tuvimos una conversación completa sobre sus tacos favoritos que no recordó más tarde en otra ocasión encontró un cliente colgado desnudo del techo después de la sesión experimentando con las barras de as yatsu no sé cuáles serán estas barras pero allá estaba colgado el señor en peloto o en pelota pero si hay un fenómeno extremadamente común es el de tirarse pedos los invitados comen dietas altas en fibra y estamos moviendo aire alrededor de su cuerpo eso es algo inevitable dice finnegan claro bien comiendo fibra después en esos masajes les mueven y les mueven el cuerpo y lo que más producen son pedos o como se diría más científicamente gases aunque un invitado una vez trajo una pluma gigante y exigió que se la pasaran por el cuerpo por lo general los casos de puedes bajar un poquito más son extremadamente raros en el resort un lugar donde las personas buscan los beneficios terapéuticos no el famoso final feliz supongo que es más probable que las personas confundan sensualidad con sexualidad en los resorts de playa o en los centros comerciales dice la doctora finnegan así ocurrió con el multimillonario británico sir philip green quien fue acusado por su instructora de pilates de haberle dado nalgadas lo cual él niega y la expulsión de una mujer de mediana edad que destrozó por completo su habitación rompiendo botellas de vino por todas partes de después de que el entrenador rechazara sus propuestas amorosas el entrenador rechazó las propuestas amorosas esta señora comenzó a botar botellas de vino por todas partes antes no le pegó al pobre entrenador no 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 estaba desesperada esta señora hola según la doctora nicola finley la mayor parte de su trabajo en el centro está en ayudar a mujeres de mediana edad heterosexuales o monógamas para que aborden su bajo líbido o la disparidad de deseo que existe con respecto a su pareja cuando sus necesidades no están satisfechas dice generalmente tiene que ver con la falta de juego erótico previo al coito para ayudar a los huéspedes a encontrar lo que les funciona existe la sala de productos íntimos una sala de juguetes sexuales que cada año vende 50 mil dólares en literatura lubricantes consoladores y vibradores aquí la adquisición más popular suele ser el web beef sync de 200 dólares que tiene un control remoto y la capacidad face time para relaciones a larga distancia para que los clientes puedan activarla desde el sitio donde estén otra cosa que hacen es el botox se ponen votos por lo demás todo se centra en la dieta en el 2019 en el complejo al 70 por ciento de su capacidad los huéspedes devoraron 6.000 libras de col rizada 7.000 libras de salmón 10.000 libras de manzanas y más de 4.000 libras de ajo la escasez y el aumento en los precios del aguacate causaron una disminución en su consumo aunque igualmente los huéspedes devoraron 50.000 libras de aguacate mientras que el consumo de jugo de apio creció y nada más que el coliflor la reina del restaurante fueron preparadas 13.000 libras 13.000 libras de coliflor oígame impresionante y otra cosa que hacen allá en ese spa aplicarse votos pero votos en cantidades industriales y carísimo 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 bueno esta es una nota de qué es lo que hacen los millonarios en un spa hacen unas cosas rarísimas rarísimas comen cosas raras pero bueno tienen con qué pagarlo no eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea adquirir mi curso así se habla en público con libro y vídeos o mi curso el poder vendedor de la atención telefónica con libro y vídeos adquirirlo se comunica conmigo le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 desde bogotá la información la presentó germán díaz oza